Me acompaña Yolanda Mendoza, ella es la directora de la Fundación Sociedad Portuaria. Bueno, a mí me gustaría que nos cuente todo el proceso y todo el desarrollo de esta actividad aquí en el barrio San Martín que está llevando a cabo la Sociedad Portuaria. Bueno, a buena hora, en alianza con la Fundación Corazón Rosa, quisimos traer un mensaje de vida a estas comunidades, un mensaje de respeto, de valorarse, de quererse, de respetarse a estas mujeres que tanto lo necesitan y que sepan y que tengan conciencia que un segundo, un segundo ellas haciéndose este autoexamen puede cambiar la vida de ellas mismas, de ellas, de toda su familia y efectivamente eso es lo que hoy queremos transmitirle a través de esta actividad. ¿En qué consiste todo el apoyo que ustedes le están brindando? A ver, en este momento estamos haciendo una brigada de salud, hemos traído a un oncólogo que le ha dado una charla acerca de cuáles son, en qué deben hacer, cómo deben hacerse el autoexamen, ellas les hicieron preguntas, él les respondió, o sea, fue algo realmente muy dinámico, muy importante para ellas porque la idea es que ellas lo puedan transmitir a todas sus vecinas, sus amigas, sus mamás, sus hermanas y que sean conscientes de que el cáncer no tiene fronteras y que le puede dar a cualquiera de nosotros y que un instante en este autoexamen cambia la vida de ellas. Doctora Yolanda, ¿cómo reciben ustedes el hecho de que estas mujeres de la comunidad del barrio San Martín expresan positivamente todo el apoyo y toda la ayuda que la sociedad portuaria les ha dado, les ha brindado durante todo este tiempo? ¿Cómo reciben ustedes esos comentarios tan positivos? No, de veras que maravilloso, es que el puerto de Santa Marta a través de su fundación siempre ha estado atento a ayudar en las necesidades de estas comunidades del área de influencia, son muchos los proyectos que desarrollamos, este es uno de ellos, pero siempre hemos estado de la mano con nuestra comunidad, siempre dejándoles ver que somos unos buenos vecinos, que la idea es que ellos sientan que el puerto de Santa Marta los apoya, los acompaña y que está con ellos para ayudarlos a suplir o a sus necesidades. Me encuentro en este momento con el doctor Javier Granados, él está apoyando y liderando la campaña de sensibilización para concientizar a las mujeres de que el cáncer es un fenómeno que está afectando a muchas mujeres, no solamente en nuestro departamento, sino también en nuestro país. Doctor, háblenos en qué consiste esta jornada. Buenos días primero que todo, nosotros como especialistas de la oncología y con el compromiso que supone llevar un mensaje de prevención a todas las mujeres de nuestra ciudad, hemos adelantado de la mano de Fundación Corazón Rosa y en este caso una actividad que se ejecuta por parte de Sociedad Portuaria de Santa Marta en la comunidad acá de San Martín, campañas que hablan básicamente sobre la prevención primaria en cuanto a la patología tumoral maligna de la mama, llevando el mensaje de autoevaluación como principio principal y de la exploración por parte de médicos expertos de toda mujer que tenga un hallazgo patológico en mama con la intención principal de hacer que nuestras comunidades entiendan que esto es una patología que día tras día toma mucha, muchos, muchos casos, mucha incidencia y la importancia de la detección precoz básicamente. En el departamento del Magdalena, ¿cómo están los índices de esa enfermedad? A nivel de Magdalena hacía la explicación de que nosotros no tenemos unas tasas estadísticas que establezcan el número de casos establecidos, justo porque el registro médico no es claro teniendo en cuenta que mucha de la población a la cual accede al diagnóstico muchas veces no se trata en nuestra capital, sino que se van a otras ciudades. Y por otro lado, si las estadísticas a nivel nacional suponen que existen alrededor de uno a dos mujeres de cada ocho que en algún momento pueden llegar a desarrollar una patología tumoral de la mama, es la principal causa de patología tumoral en la mujer, ocupa en primer lugar el cáncer de mama, al igual que la mayor tasa de mortalidad también por patología tumoral. Se estima que de cada 100.000 habitantes hay una tasa de presentación que es alrededor de 104 casos con una mediana de mortalidad que supone a los 35 a 40 casos al año. Lastimosamente no tenemos estadísticas locales, pero sí hablamos de una patología muy frecuente y de principal orden en la mujer. Doctor Javier, ¿características importantes para que las mujeres que nos están viendo tengan en cuenta? Las características importantes radican básicamente en reconocerse. La mujer tiene que ver en el autoexamen que no es más que la exploración personal cotidiana en el establecimiento de un ordenamiento que vaya en pro de su salud. Y dos, ante el reconocimiento de una autoevaluación, la visita al médico experto que justo a través de la exploración física y de los distintos métodos diagnósticos que existen, hacer básicamente lo que es el tamizaje o la detección precoz de las lesiones. ¿Qué le diría usted a toda la empresa privada que nos está escuchando en este momento y nos está viendo? Vemos la labor de la sociedad portuaria apoyando este tipo de actividades tan importantes en apoyo a la mujer. ¿Qué le diría usted a las empresas privadas que todavía no se unen a este tipo de eventos que son tan importantes? Mi invitación para la empresa privada de nuestra ciudad es básicamente a que nos pongamos las manos en el corazón a través de lo que es el servicio. El servicio es uno de los valores más importantes que nosotros podemos darle a una población. El servicio es la simpleza de amar al prójimo a través de la utilización de espacios y de medidas que nos permitan hacer más campañas como esta que lleven a una concientización por parte de la población de la importancia de una evaluación mamaria que se va a representar en salud para nuestras mujeres. Nos falta más, nos falta más servicio a nuestra comunidad, dar un poco más de lo que tenemos. Me acompaña en este momento Estela Cárdena, ella es Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio San Martín. Estela, ¿cómo le parece que la sociedad portuaria desarrolle esta actividad tan importante aquí en el barrio San Martín? Es muy importante porque ellos siempre nos están ayudando como comunidad, ellos siempre están presentes con nosotros en todas las actividades. Ellos siempre nos están ayudando, la Fundación Portuaria es una... son sedes importantes para nuestra comunidad, siempre están ahí en pos de ayuda para nosotros. ¿Cómo cree que las mujeres están recibiendo hoy esta actividad? Muy bien, porque es que estos programas acá, por ejemplo, es hermoso lo que nos acaba de decir la doctora, que vamos a tener un contenedor acá para las mujeres y eso es muy glorioso para nosotros, porque nos tienen más pendientes y seremos más mujeres luchadoras, porque a veces tenemos mucho temor que a nosotros nunca nos traen nada, pero sí, que alegría y ellas deben estar contentas todas a la vez y eso se va a ir replicando a todas las mujeres. ¿Cuál sería la petición que usted tendría hoy precisamente para la Fundación Sociedad Portuaria? Petición... nosotros siempre vivimos haciendo peticiones, al contrario, ellos dos, bueno, no se cansan de nosotros, pero ellos están en pos de siempre ayudarnos y estar pendientes a lo que nosotros necesitemos, nosotros vamos y les comunicamos y ellos nos ayudan. No tenemos necesidad de estar detrás de ellos porque ellos enseguida nos brindan la mano.